Sí, son dos temas. Uno, el director del metro ya viene estableciéndolo, pero se va a fortalecer todas las medidas de inspección que tienen que realizarse previas para fortalecer que ninguno de los conductores del metro evidentemente no venga alcoholizado y menos… o algunas otras cuestiones que a veces ocurren, que si van con el celular, que si van escuchando música, que no es la generalidad, obviamente, si no ocurre a veces, entonces el director del metro está estableciendo medidas para que esto no ocurra, porque finalmente es la protección de la ciudadanía. En este caso no solamente hubo medidas administrativas, sino que se presentó denuncia penal.